La pelea está en la red. La primera gran diferencia de los medios digitales en relación a como eran las campañas antes es que son mucho más económicos y que su llegada es mucho mayor. Puedo llegar fácilmente a 100.000, 200.000 o un millón de personas con una segmentación en Twitter o en Facebook. Las tecnologías digitales hoy día hagan que nuestras campañas sean más atractivas, más dinámicas, que podamos cambiarlas no sólo una vez al mes, podemos cambiarlas cuatro veces al día si nuestro mensaje no está siendo recibido. La capacidad de reacción es mucho mayor, la capacidad de penetración, como les dije también, es mucho mayor y eso genera que nuestros públicos estén más interesados y estén más al día de manera constante de lo que está pasando o no. Hoy día el plan de medios, el plan de comunicaciones que tiene un candidato, el ciudadano, el votante, lo está sabiendo inmediatamente. Sabe dónde va a estar, sabe a quién se va a dirigir y puede hasta participar entonces de manera mucho más activa de lo que es la campaña política en relación a lo que era antes que era un ente netamente pasivo.